Festival Una Voz para Alicantén 2023 Viernes 10 de febrero, por primera vez en Alicantén, Francisca Valenzuela La simpatía y el humor de Pamela Leyva Todo el sabor de la cumbia colombiana de Luis Lampi Sábado 11 de febrero, todo el romanticismo del grupo Los Vázquez El stand-up comedy de Juan Pablo López Y una mujer segura de sí misma, esa mina, ni cagando, te plancha Desde Argentina, todo el ritmo tropical del grupo Red Festival Una Voz para Alicantén 2023 Viernes 10 y sábado 11 de febrero, Estadio Municipal de Alicantén Apertura de puertas desde las 19.30 horas Próximamente, venta de entradas en nuestra municipalidad Y el día del evento en Boletería del Estadio Invita la Municipalidad de Alicantén Festival Una Voz para Alicantén 2023